Me han dicho mis amigos que tú ya no me quieres Tú les habías contado A otro que no sabe Tú le ofreces cariño Y te vas de mi lado Y yo de acuerdo estoy Tenemos que olvidar Nuestro amor sagrado ¿Por qué así lo quisiste? ¿Y yo qué voy a hacer? Tendría que olvidarte ¿Por qué así lo quisiste? ¿Y yo qué voy a hacer? Tendría que olvidarte ¿Y si acaso algún día Yo llegué a sentir? ¿Y si alguien me pregunta? Diré que no sé de ti ¿Y si acaso algún día Yo llegué a sentir? ¿Y si alguien me pregunta? Diré que no sé de ti No sé No sé de ti No sé de ti No sé de ti Si alguien me pregunta o Yo llegué a sentir